La verdad es siempre tan triste Intenté no desatar la presa realidad No quiero encontrar a decirte Pero todo acaba siendo principio y final Naufragar contigo en lágrimas de tercio, pero Ese es mi castigo y mi soportar no más lo puedo Tal vez la última caricia Me sorprenda entretenido en ver lo que hay después Pues hay una despedida Y ahora el miedo me encadenar de manos y pies Naufragar contigo en lágrimas de tercio, pero Ese es mi castigo y soportar no más lo puedo No hay más que el suspiro entre nuestras sombras y el cielo Ya pasó la tempestad Si el amor es fácil No más Pareció tan fácil Soñar Si el amor es fácil No más Pareció tan fácil Soñar Alberto Hernández Alberto Hernández está debajo Al fondo, Manuel Paniente a la batería Él no está tocando Él no está tocando Pero ahí está Y José Cabrera a la voz Muchísimas gracias por estar aquí ¡Nos queremos! Si el amor es fácil Si el amor es fácil No más Pareció tan fácil Soñar Si el amor es fácil No más Pareció tan fácil ¡Soyar! Gracias.